Mira, nada más. Ignorando que está del asco, el de sucio. Nah, sí se ve bien cabrón. Bienvenido al video de hoy, vamos a ponerle un nuevo escape al cochiloco. Le acabo de arreglar el claxon, escucha. Ah, qué sexy está eso. Estuve fácil dos años sin claxon, estuvo horrible. Y luego los que me conocían saben que no tenía luces. Y mira, están un poquito hacia arriba, hace falta bajarlas un poco más. Pero bueno, lo que venimos es a esto. Escúchale, encendí un frío. ¿Está bien? Bueno, no, no te creas, ya no es tan frío. Pero básicamente lo que vamos a hacer es modificación al escape. Eso es lo que ahorita te enseño. A la luz, porque aquí está muy oscuro. Y además ya se me va a conectar el celular al Carply. Entonces, vamos para allá. Dos mil años más tarde. Por cierto, mira nada más. Ahí va una moto de pista. Ay, qué ricos suenan esas madres. ¿Ve lo que traigo aquí atrás? El radiador, güey. Se ve bien sexy cuando está nuevo. Pero bueno, esto lo vamos a instalar, yo creo, mañana. Hoy queda nada más lo del escape. También instalé la pantalla con Apple CarPlay. Nada más que no he tenido tiempo de grabar videos. Pero ya tengo todo el tiempo del mundo ahora sí. Entonces, perra madre, ¿cómo hacen ruido los pinches camiones? Ahora sí ya tengo todo el tiempo del mundo. Por eso volví con tanta emoción. También, todo esto está grabado y voy a estarle subiendo videos a TikTok e Instagram por iguales. De también, aparte del claxon, también le puse las nuevas luces. Esas son marcas Silvania, que me dijeron que son la marca más cabrona de luces que hay en el mercado. Entonces, estoy emocionado al respecto. Y ya, vamos camino. Ahora sí, estamos literal a tres minutos del lugar de los escapes. No lo conozco. Coticé en mil lugares. Coticé con mil amigos de amigos. Y ya para sin tanto rollo, nada más voy a llegar directo. ¿Sabes qué? Hazme esto que quiero. Y se acabó nada de citas porque yo sé que lo voy a seguir pospone y pospone y pospone y pospone y pospone. Entonces, vamos para allá. Qué sexy se ve con tanta fibra de carbono. Está un poquito sucio, aún le falta su detallado de interior. Ya lo pagué. O sea, pagué la pulida con detallado. Pero por tiempos no se ha podido hacer el interior. Nada más se ha podido hacer el exterior. Entonces, ahora sí, ya estamos llegando. Vamos para allá. Listo, mira. Aquí ya llegamos. Al primer lugar al que fui no podía. Entonces, ya vine para acá. Y ya lo están subiendo. Está hiper ultra sucio. Y aquí se ve mejor lo del difusor que te digo. Si te fijas, ahí está la segunda salida de escape del difusor. Y ahí está el madrazo. Y lo que me estaban diciendo ahorita es que no está cortada. Sería hacerle el hoyito aquí. Pero está súper simple. No creo que haya problema. Y esto es a lo que yo me refería. Sería salir, hacerle la segunda salida desde este punto. Ahí voy a estar bien caliente. Hasta acá. Ya con las dos puntotas. Mira, aquí ya me lo están cortando. Me animé a meterle ya lo chido. Ya para la siguiente ronda va a ser desde más profundo. Y con resonadores acá, perros. Pero esto es momentáneo. Se le va a poner estas de aquí. Que es la mamonzota. La mamonzotototota para acá. Se va a ver bien agresivo, bien todo. Ahí están haciendo un challenger. También doble salida. Pero ese güey sí trae dinero. Ese güey sí trae feria. Le que está poniendo dos magnaflos. Bueno, dos resonadores enormes. Pero bueno. Me dicen que van a tomar aproximadamente una hora. Y nada. Está hablando de un cochinero. Porque así está de la verga, ve. Todo eso. Está mal, 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 mal. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que la única vez que le he modificado escape fue hace dos años. Y en este mismo lugar. Dos años después estoy volviendo, pero ya. Era una posición bastante diferente. Con un coche bastante diferente. Yo viéndome bastante diferente. De hecho. Bueno, no es pagado, no es publicidad. No están pagando ni vergas. No sé. Puedes ir a ver el video de hace dos años. Para que le puse un nuevo modo de escape, según. Que nada más fue una mamadita de que le quitaron un silenciador. Y le pusieron la puntilla que ya tenía. Y ya. Para que veas la diferencia de cómo estaba el coche antes. Y yo antes los vi. Nada más. Ignorando que está del asco. El de sucio. Nah, sí se ve bien cabrón. Bien cabrón. Qué diferencia. Es justo lo que le hacía falta a este pobre güey. Mucho más, no sé, como atascado. Ay güey. Hasta pareciera que corre el cabrón. Vamos a calarlo o qué. Vine aquí al cine. A ver la de Deadpool y Wolverine. Ya la vi una vez con mi pareja. Pero la voy a volver a ver ahora con el Pablo. Con el de Nameless. Que lo pintó. Y te voy a enseñar un poquito sobre cómo quedó. Neta está tan sucio que da asco. Da vergüenza. Pero ve esto. Está gordo, 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 gordo. O sea. ¿Dónde podría? Aquí, mira. Aquí se capta un poquito de las dos. De los dos escapes. En la siguiente semana se va a exponer en la RUJAC. Que es una exposición. De hecho que yo el año pasado fui imagen de una de las refaccionarias que participó en la expo. Y ahora voy a volver a ir. Y ahora con diferentes patrocinios. Y ahora voy a exponer el coche. Porque la vez pasada lo intenté y no me dejaron. Y ahora, es más. Me buscaron a mí para exponerlo. Lógicamente pues va a estar limpio. Y yo ahorita ya mandé a pedir. Una. Los stickers de acá atrás. Porque se los quité. Porque les contaminaron los vidrios. Otra. Y están todavía, no sé. Obviamente todavía falta la salida de aire de aquí. Pero no sé si ponerle. Qué bonita se ve la pintura. Por cierto. Aunque esté todo sucio. La típica línea de marcas aquí. Que también van a ser mis patrocinadores. No voy a poner marcas que no me paguen. La típica, sí, de la puerta. Ahí mero. No sé por qué serían blancas, lógicamente. Y siento que ese blanco, ese blanco, el blanco de atrás, me sacas. Ya es suficientemente blanco. Y siento que aquí en la pared, siento que ya va a ser demasiado. Entonces no sé. Me la estoy pensando. Pero bueno. Por cierto. Creo que sí te lo enseñé al principio del video. Pero mira. Tenemos radiador nuevo. Nuevecito, papá. Nuevecito. Ve. Y aquí tenemos la Minex. Bueno, por ahí va a estar. Y un poquito de wrap negro. Porque mira esto de aquí. Esto de aquí se va a cambiar. Si te fijas, este la Minex está roto. Quien me lo instaló. Pues también iba empezando en este pedo. Entonces obviamente hubo detallitos y eso. Pero ya ahora sí se va a instalar bien, 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 bien. Y aquí arriba se va a poner wrap. Porque esta fibra de carbono no termina de tapar la luz. Entonces se ve la luz aquí y se ve la luz acá. Y eso no debe de pasar. Nah, es un pinche sueño. Bajar aquí al estacionamiento de mi casa. Y ver estas vistas. Con ese súper escapote. Ve nomás aquí el grueso. Te digo, está oscuro, pero... Nah, no mames. Está gordísimo. Ya mañana se limpia. Yo sé que está excesivamente sucio. Vamos a escuchar cómo se escucha desde aquí. Algo de redundancia. Ahí está. Ah, se escucha mucho más gordo, güey. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes, me podías muchísimo dando like, comentando, suscribiéndote. Ya estoy en Estados Unidos. Se vienen ahora otra vez una serie de videos en Estados Unidos. Nada más que literalmente aún así no tengo nada, 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 nada que grabar. Pero ahorita que tú estás viendo esto, el video del escape, ya se expuso el coche. Ya se arregló todo lo que se tenía que arreglar. O sea, ahorita en el momento en el que estoy grabando esto ya en Estados Unidos, ya el coche está literalmente terminado. O sea, ya... Bueno, o sea, no ha terminado el todo. Lógicamente, pues le faltan las siguientes etapas, como más fibra de carbono, etcétera. Pero como tal, esta etapa, esta etapa ya está terminada. Entonces, comenta qué te parece este estilo. Por cierto, no sé si te diste cuenta, pero estamos estrenando editor. A ver qué tal te parece con este nuevo editor. Bueno, tú lo estás viendo, te mando un saludo. David se ha preocupado tanto por... Y miniaturero, que es el mismo muchacho. Entonces, esperemos que sí sea mucha la diferencia en calidad. Y pues nada, ya toca invertir en YouTube también, porque afortunadamente me está yendo muy bien en el resto de redes sociales. Entonces, le voy a invertir a YouTube con este muchacho, el editor y miniaturero, para que también salga de ahí. Y pues esperamos nos vaya muy bien. Así que comenta qué te parece, cómo están estos videos ya con el nuevo editor y todo ese rollo. Y pues nada, si te gusta, pregúntame y yo te lo recomiendo. También, mensaje muy importante. Se viene un patrocinio bien cabrón. Se viene, yo creo, el cambio más grande en mis redes sociales debido a este nuevo patrocinio. Estoy muy emocionado. Es patrocinio nivel alfa, gama, 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 o sea, de que machín. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Ya sabes, me puedes muchísimo dando like, comentar, suscribirte, te lo agradecería como no tienes idea. Ay, güey, está bien brillante aquí. Nos vemos en la siguiente. Adiós.